Bueno, nos hemos reunido con unidades ambientales y con otras de las alcaldías municipales y de otras instituciones para darle un impulso a la Plantatón 2018 de tal manera que superemos la cuota que nos habíamos puesto y superemos los resultados que habíamos tenido el año pasado. Hoy hemos establecido compromisos con municipalidades del occidente, del centro y de la zona paracentral para entrega de árboles frutales y forestales. Ellos se comprometen a sembrar en estas semanas que quedan, que son hábiles para sembrar. Salió la idea de solicitar al Ministerio de Seguridad y particularmente a la dirección de centros penales personal que está en el programa Yo Cambio, de tal manera de poder facilitar la mano de obra para la elaboración de los hoyos que se utilizan para los sembrados y además también nos incluso trajeron la propuesta de hacer acuerdos con municipalidades para manejar en conjunto áreas naturales protegidas, que tengan un carácter municipal. Hoy por hoy tenemos 400 mil árboles distribuidos. También la Fuerza Armada tiene 80 mil árboles en los destacamentos militares y todo esto se pone a la disposición de las alcaldías. Vamos a establecer el compromiso particular con cada una de ellas, ver qué tipo de árboles, qué cantidad de árboles, cuándo los requieren, si requieren personal y si requieren apoyo logístico para su movilización. Esta jornada que hemos tenido hoy va a dar un paso adelante para que la planta Tom 2018 también sea exitosa. Hemos sembrado 23 mil arbolitos forestales, frutales y los hemos hecho en coordinación con la Junta de Agua. La Junta de Agua con todos sus socios se han sumado a hacer la plantación, quizás es la primera plantación más grande que hemos tenido en el municipio. Estamos pensando solicitar más plantas para seguir reforestando porque todavía nos falta que el sistema educativo nos apoye. Han llegado solicitudes de mil arbolitos, de 500 arbolitos que los están reforestando en las zonas verdes de cada centro escolar y de otras que en las carreteras, en los caminos vecinales. Nosotros como alcaldía hemos hecho un convenio con FIAES sobre el área de conservación Los Cóbanos, entonces en esa municipalidad vamos a reforestar 143 hectáreas en cuatro cantones, lo cual es que sembraríamos árboles frutales, maderables y forestales.